En la mañana del sábado, el alcalde Diego Ortega y la primera teniente de alcalde, María Jesús Pelayo, recibieron en el centro cívico al cónsul general del Reino de Marruecos, Tarek Luarri, con motivo de un encuentro cultural que organizaba la Asociación de Inmigrantes Musulmanes de Alcázar de San Juan, Asimac, que preside Adelac Uiyac. Un día de conocimiento mutuo, un día de acercamiento. Aquí hay mucha historia común que testifica que hemos tenido momentos de gloria en los que la cultura árabe y la cultura española han convivido en paz y en tranquilidad, enriqueciéndose la una a la otra. Y estos son momentos excelentes también en las relaciones bilaterales entre los dos países. Actualmente hay un clima de mucha cooperación, de mucho entendimiento, de mucha colaboración. La jornada se desarrolló en el propio centro cívico y en la plaza de España, donde se había instalado una típica jaima norteafricana. Allí se realizaron actividades relacionadas con la gastronomía, como la degustación del té y los dulces. Además, esta jornada se ponía de manifiesto la relación cultural entre los dos países, así como la integración entre ambas comunidades. Es un privilegio para el Ayuntamiento de Alcázar, para la Corporación de Alcázar de San Juan y, en definitiva, para todos los vecinos de Alcázar de San Juan y, de una forma muy importante también, para la comunidad marroquí, que también como alcazareños integrados y dentro de esas líneas de integración y líneas de trabajo de interculturalidad entre esa población marroquí en Alcázar de San Juan y el resto de los vecinos alcazareños. Cuando hablamos de inmigración, tenemos que hablar de integración, de entendimiento, de acercamiento y esto es lo que tratamos de hacer y agradecemos a las autoridades españolas y, concretamente, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan los esfuerzos que está desplegando en este sentido. La información de que disponemos es que aquí hay mucha convivencia, mucho entendimiento y, por lo tanto, estas son cosas fundamentales para los dos países. Por su parte, la primera teniente de alcalde y presidenta del Patronato Municipal de Cultura hizo un repaso a las relaciones históricas entre ambas culturas que se remontan al siglo VIII, cuando la antigua villa romana, que luego se llamaría Alcázar, fue ocupada por una tribu norteafricana. Los restos arqueológicos existentes en la ciudad dan cuenta de esta histórica relación pero también la actualidad de las relaciones económicas entre los dos países y la convivencia cotidiana. Alrededor de unas 50 familias totalmente integradas en la sociedad de Alcázar que tienen abiertos sus propios negocios, bazares, carnicerías, tiendas de alimentación y que también con la cultura y con ayuda de, en este caso, también Cruz Roja, española, que hace una labor muy importante en torno a la cultura y a la integración de las personas. Como decía, no solamente durante un día, sino durante todo el año, durante los 365 días del año y la verdad es que ese trabajo de acercamiento, de integración y ese trabajo de, al fin y al cabo, de que toda la comunidad marroquí que vive en Alcázar de San Juan sean unos alcazareños más, es pues esa prioridad. Y nosotros queremos fomentar estos días, aprovecharlos para conocernos mejor en pro de una convivencia, en paz, en tranquilidad, sobre todo para los marroquíes que nacieron aquí, que están naciendo aquí, que están creciendo aquí, que forman parte ya de la sociedad española, que tienen la nacionalidad española. En el Encuentro Cultural de Marruecos y Alcázar de San Juan también se realizaron talleres de tatuajes con jena y una muestra de la música del país africano.